Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Otto René Castillo Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo, y nacimos luchando como nuestro Padre, por los símbolos de la emancipación, y como Él, luchando por la santa causa, desapareceremos de sobre la tierra. Ignacio Ramírez Discurso cívico Obras completas Tomo 3 El historiador no se ocupa sólo de la verdad. Se ocupa también de lo falso, cuando se ha tomado como cierto. Se ocupa también de lo imaginario y lo soñado. Sin embargo, se niega a confundirlos. Alain de Morguer Para Francisco Pérez Arce Mi compadre, camarada y amigo durante casi 50 años A la memoria de mi amigo José Emilio Pacheco Con el que muchas de estas historias fueron conversadas a lo largo del tiempo mexicano Nota inicial La especialidad de los liberales es el talento de los prólogos. Las obras quedan truncas, pero los prefacios son divinos. Guillermo Prieto Primero La maldición de la historia es que se construye con una acumulación de datos que difícilmente permiten atrapar a los personajes, explicarlos, construir las situaciones claves y diferenciarlas de lo banal, lo casual, lo accidental. Y sin embargo, en los detalles están las claves muchas veces, las pequeñas historias, las minucias, las preguntas del sentido común. En aras de la explicación de los movimientos del conjunto, constantemente está en riesgo el paisaje y, por tanto, la posibilidad de devolverles vida a los actores. Y esto es aún peor cuando uno desciende a las bases sociales del movimiento. No hace falta recordar a Brecht para preguntarse por los que marchaban a pie. Y, no obstante, por razones de la información realmente existente, sólo se puede acceder de forma cabal a lo que podría llamarse los participantes distinguidos de la historia. Y a ellos, al menos a un centenar de ellos, pretende este trabajo llegar al ir bastante más allá de Santana, Juárez, Maximiliano, Basén y, de vez en cuando, vislumbrar los subterráneos del México profundo. Y entonces no es accidente, sino intención, tocar a los hombres de la reforma, a muchos de ellos, y si esto no se logra, todos los años de trabajo invertidos en este proyecto valen para un carajo. Es tan fácil caer en el encanto que producen los liberales rojos, ciudadanos que vivieron bajo el peso de la derrota y vergüenza de la guerra de 1846-1847 contra los gringos. Rodríguez Galván, nada en el mundo. Nada encontré que el tedio y el disgusto de vivir arrancara de mi pecho. Una revolución, la de Ayutla, para librarse de la ignominia del santanismo. Un enconado debate que dio nacimiento a la Constitución del 1857. Una guerra civil, la de Reforma, para liberarse de la trilogía maldita que había destruido el país. Clero, agiotistas, militares profesionales, la invasión de españoles, ingleses y franceses para cobrar una deuda inexistente. La intervención francesa. Prieto, odio eterno al francés altanero. La imposición con las bayonetas de un imperio nacido de ultramar. Multitud de azonadas, cuartelazos, esos liberales rojos, hijos de un país que prácticamente en 15 años no les dio respiro. Y sí, estas páginas están contadas teniéndolos a ellos como personajes centrales y abundan en parcialidades. Reivindican la toma de partido. Tienen en su columna vertebral a estos abogados que se interesaban por la astronomía, poetas que se transmutaban en generales, periodistas que se volvían ministros y que tenían que aprender a manejar la imposible deuda pública. Gracias. 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 Gracias.